Corea del Norte volvió a enviar globos cargados con basura hacia el sur. Estos peculiares envíos llegaron el miércoles por primera vez a la oficina presidencial en Seúl, habitualmente custodiada por numerosos soldados y protegida por una zona de exclusión aérea. No creo que esté bien, creo que lo hacen por venganza, porque a nuestro país le va bien y a ellos no. Es la décima ocasión este año que Pyongyang lanza globos cargados de residuos hacia Corea del Sur, a priori en protesta por la propaganda emitida por Seúl contra el régimen de Kim Jong-un. En respuesta a los miles de globos enviados desde mayo, Corea del Sur reanudó a pleno rendimiento las retransmisiones de propaganda a través de altavoces colocados en la frontera y dirigidos hacia el norte. Esta práctica, que se remonta décadas atrás hacia la guerra de Corea, enfurece a Pyongyang, que previamente había amenazado con lanzar ataques aéreos contra estos altavoces.